¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con mi primo, con mi tío, con mi padre y mi madre. Hoy somos muchos, hoy somos cinco. Bueno, conmigo cinco. Vamos a ver la copa del rey Eibar Getafe. A ver si pasamos rosa, eso, eso. Campo de Getafe. ¿Y tú crees que ganamos? Yo creo que sí. Y ahora vamos a comprar una papola, ¿no? ¿Picoteo? A ver, para comer. No sé. Te estás enrollando el Getafe, te lo voy a comer. Bueno, voy a comer mi bocadillo ya, porque tengo hambre. ¿Una guacola? ¿A qué no quería nada? Vale, pues dos cervezas y una guacola. ¿Y agua? ¿Unas patatas? No, agua. Pequeña, dos cervezas pequeñas y una guacola. La pantera rosa está también. No, no, no. ¿Qué tiene ya? ¿Qué tenía? La pantera rosa por ahí. Escondía. No sé si no quiere salir. Claro, ok. Pues esa ha empajado. Bueno, espérame. Salta incómoda. Vale. Madre mía, cuánta gente. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo crees que vamos a quedar? Pues yo creo que vamos a ganar 2-1. Eh. Ahí está. No, porque también es que... Sí, sí, yo me voy a comer el bocadillo. Pues a la dada del bocadillo. Sí, sí, ya. Pero espérate que vamos... ¿No vamos a sentar aquí mismo? ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Aquí mismo. Aquí mismo. ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias!